Y fue así como llego a entender que lo primigenio como expresión del hombre es la pintura, antes que la palabra, inclusive. He trabajado antes, por ejemplo, como arte conceptual, he trabajado con formatos de video, he trabajado con fotografía, he trabajado con performances y creo que todo eso es válido. Entonces, ahora hay un punto de quiebre y es que vuelvo a la pintura después de más de 22 años. Yo me tomaba como dos años para procesar algo, es decir, empezaba con lectura, para ver cuál es el tema que a mí me estaba motivando, una suerte como hirviendo por dentro y eso era una búsqueda de través de libros, de imágenes, de investigación. Cuando creía yo tenerlo más o menos resuelto lo que era el tema, entonces venía la parte de la realización del proyecto. Cualquier estímulo para mí es como si fuera un detonante, porque es como si yo siempre estuviera con las antenas puestas y cuando ya tengo más o menos un criterio como para decir ah, por aquí va la cosa, de pronto la vida, el mundo, pum, lo trae, pero a radiales. Entonces, yo voy tomando, dejando, tomando, prestándome, descuidándolo y después vuelvo a lo primero. Es curioso, pero siempre lo primero es lo que al final va a ser lo que será. La luna es el tema que me ocupa en este momento, pero desde el lado oculto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo digo voy a pintar y no sé por dónde voy a empezar, es que ni siquiera recordaba cuál era el medio que yo utilizaba para hacer las mezclas de mis colores. Entonces, no le tuve miedo al lienzo y me aventé. Yo sobre el lienzo mancho. O hago algunas líneas que por ahí me pide, me pide el cuerpo, me pide el alma hacer tales o cuales líneas. Y el primer cuero salió como un paisaje. Pero yo estaba buscando el blanco sobre el blanco, que era lo que yo había venido a trabajar. Quería trabajar blanco sobre blanco. Y lo que encuentro son colores oscuros y oscuros y oscuros. Y yo decía, pero, ¿por qué oculto esa luminosidad que el blanco me puede dar? ¿Qué está pasando? Y pasé el segundo lienzo. Y dije, ahora sí voy a sacar el blanco sobre el blanco. Y me doy lo mismo. Y comenzó a salirme con una suerte de expresividad gestual en la pintura, en la pincelada. Y cogí el tubo, inclusive, yo que nunca había usado el tubo directamente sobre el lienzo y comencé a hacer como grabato sobre el tubo y empecé a encontrar el gesto, ¿no? Ahí empezaba a reconocerlo nuevamente. Y vuelvo a otro y digo, ahora sí estoy segura que sale una ropa del blanco. Y empecé a encontrar la luz dentro de la propia oscuridad. Entonces, resulta que lo oscuro tiene una propia luz. Dejé que fluya todo y empezaron a salir cosas siempre con un horizonte. Yo ponía un horizonte siempre. Cuando quise experimentar con la espátula, comencé a raspar, a poner, a molestarme, a tener una rabia, a tener una cosa que salió desde muy adentro hasta que lo vi. Cuando vi que era un paisaje lunar, pero bastante lunático por mi estado de ánimo y tan variable entre uno y otro, le dije, pero es que esto es la luna. Es la parte oculta de la luna. Que no es otra cosa más que hablar de esta luna mujer. Entonces, miras cuán determinados estamos nosotros por la luna. Ahora, imagínate tú por el lado oculto, aquella que no se quiere ni ver, ¿no? Esto es una parte intuitiva, es hermosísima, es una cosa fascinante, ¿no? Y es encontrarte casi como algo que tú sabes que existe, que te es familiar, pero subiste y resulta desconocido. Y es donde entra la parte del psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Cuando Freud decía un Heimlich, ¿no? Que es lo siniestro, aquello que te fascina y lo rechaces a la vez, que te resulta familiar y desconocido en el tiempo. Eso es lo que yo he trabajado, en todas esas lunas, ¿no? Y bueno, pues sí, si soy pasajista, ¿qué vamos a hacer? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video